Tuvimos una información referente a un hecho de accidente laboral en donde inmediatamente el personal a mi cargo se abocó a recabar datos referentes al accidente laboral. En donde nos constituimos hasta calle B8 del distrito de Capitán Miranda, donde en el lugar dialogamos con el dueño de un establecimiento, quien manifestó que este señor electricista, de nombre Héctor Fabián Snap Correa, se encontraba realizando trabajo de electricidad, donde manipuló uno de los medidores de la vivienda, en un momento dado al manipular explotó a dicho medidor por este señor, ocasionándole lesiones de consideración. Inmediatamente este señor, el dueño del establecimiento, les trasladó hasta la clínica Crisol de Capitán Miranda, quien posterior, seguidamente, esta persona fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital de quemado de la capital del país. Gracias por ver el video.